Vale, tenemos dos tanques. Estaría bien coger algo de daño en bot, eh. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué os digo? Oriana. Oriana Support, amigos. Sí, sí. Ahora, obviamente, habrá alguien que diga, Curalex, tío, nos estabas haciendo didáctico. Nos va a venir bien esta partida porque tenemos frontline y nos falta backlane. Así que posiblemente nos vayamos a divertir. Yo sigo diciendo, no es broma, que los campeones tipo Oriana tienen un nombre. Bueno, tipo Oriana, Ziggs, ¿vale? Los típicos demoledores no, se llaman de otra manera. Bueno, Ziggs es demoledor, pero... Bueno, campeones de poke son mejores en bot que en medio, tío. O sea, es que no me va a sacar nadie este pensamiento de la cabeza. Por el simple hecho, tío, por el simple hecho de que el ítem de soporte es un ítem gratis que te vale 500 y te da 60 y pico de AP, vida, te da de todo. Entonces, escalas más rápido que en medio, en general. Siempre y cuando, obviamente, luego farmes y tal, ¿no? Pero que de verdad, o sea, está rotísimo. No tiene ningún tipo de sentido, tío. Ahora que luego puedas jugar mejor o peor, ya es otra cosa, ¿eh? Pero, vale, aquí hay que guardear aquí y sacar esta visión. Ponk. Ahora, a partir del nivel 2 podemos empezar a pillar carguitas, ¿eh? Ponk. Obviamente, después el primer golpe y todo lo demás, ¿no? Pero, vamos, que no hay prisa. Suerte que las plantas pegan poquito, dan 3 de oro. No sé quién dijo que daban 10, tío. Digo, joder, macho, 10 de oro. Estamos locos. De bastante 10 de oro, ¿eh? Vamos pokeando por aquí. Recordemos que Orianna en bot, el poke que hace, es absurdamente bueno, tío. Es muy, muy bueno, pero por las runas, ¿vale? El piroláser y el golpe bajo los aplican con la W. Entonces, es muchísimo daño extra en Erly, que es casi como tirar una habilidad extra. Entonces, mola una barbaridad. Qué bien, tío. Nos dan oro gratis, esta gente. Ostras, el Lucian es bastante mediocre, ¿eh? O sea, no se entera ni de dónde estoy la mayoría del tiempo, tío. Aquí hay una plantita. Yep. Bonk. Bonk. Voy a vaquear. No tengo mana y no me interesa ahora mismo estar por aquí. Me tienen guard, ¿verdad? Me habría pegado ya. Muy bien, vaqueamos. Necesitamos botas de mana cuanto antes, obviamente, porque gastamos un montonazo de mana con Orianna. Y estoy pensando de volver a hacerle la lágrima, tío, pero... Tampoco es un ítem. Es que sí que es cierto que te escala bastante daño, pero llega un punto que es como que se queda como muy atrás, ¿no? No sé. Es como defensivo, ofensivo, raro. Vamos a tirarle ahí eso. Ya os digo que Orianna, de verdad, ¿eh? Si el carry más o menos no muere 37 veces en Erby porque hay una Leona de contra, es un campeón muy sidoso de tener de contra, ¿eh? Porque la W es que pokeas gratis. Es muy asqueroso, de verdad. Tira atrás, tira atrás, amigo. No te pegues. No me escapo. Quería apuntar a Zira y matarla antes de morir, pero no ha sido posible. A ver, aquí este trade sale más mal por el hecho de que Ezreal no entiende que necesito botas de mana y quiero vaquear. Y tenemos una buena prio, por lo tanto, podemos vaquear sin perder nada. Que por nada más. Muchos que hayamos matado a Lucian, ¿vale? Si no llega a estar a Warwick, probablemente me cargo a Zira y no habría problema. Pero lo han piqueado como a tremendo bronce. Que a lo mejor es lo que es, ¿eh? Y está en una liga más alta porque, mira, el matchmaking va como va. Pero bueno, en fin. Cositas, ¿no? Sin más. Buena ult. Vale, Warwick está arriba, así que podemos tocar bastante las bolas por aquí, ¿eh? Hostia, las plantas escalan la vida a una cosa bastardísima, ¿eh? Dios mío. Vamos pokeando. Pero muy, muy vasto, ¿eh? Dios lo que aguantan, tú. Aguantan tres básicos. Han puesto otro guardecito aquí. Por suerte pega un poquito, entonces tampoco es muy malo, ¿no? Pero... Volve, les estamos metiendo bastante línea. Y si probamos algún que otro farm, tampoco pasa nada ahora mismo, ¿eh? Podemos colapsar. Vamos a ver. Me quedo el agro yo. Espero que el de esto no se muera. Ah, hostia, que lo mata y todo. Es verdad, es Atrox, tío. ¿Qué cojones? Bien jugado, tío. Parece que este Atrox entiende y eso me gusta, la verdad. Vamos a meter la línea rápidamente y nos vamos, ¿vale? Oh, shit. Está bastante muerto, ¿verdad? No le llega al heal, ¿eh? Bastante mala mía, tío. Aquí, my bad. My bad. Pensaba que le llegaba, pero porque venía hacia mí. No se iba hacia allá. Entonces, ya casté el heal teniendo en cuenta que estaba moviéndose para mí. Pero no, no, ¿qué vas? Estaba yendo para arriba. Fue mala mía igual, ¿eh? O sea, no me quiero tampoco excusar. Podría haberlo salvado y probablemente se podría haber ido. Pero empezar un dragón con esa vida, tío, también te digo que deja que desear, la verdad. Deja que desear bastante. Vamos arreglando líneas si podemos, obviamente. Y esto lo deberíamos hacer. Si Ezreal se suicida en bot, vamos mal, ¿eh? Porque obviamente aquí ya no podemos luchar ahora. Entonces, ya en ese aspecto vamos mal. No puedo luchar. Estoy sin mana, ¿eh, amigos? Soy literalmente un minion, así que me largo. Ezreal me está decepcionando bastante, la verdad. Me está decepcionando bastante porque hemos jugado un buen early, tío, pero no está haciendo absolutamente nada ahora, ¿eh? Pero absolutamente nada, ¿eh? Vale, buena ulti de Garen. Está sin ulti el Warwick. Deberían poder hacer cositas aquí, ¿no? Sí, se los cargan a todos. Voy a pushar esto para ganar un poco de frío y a lo mejor incluso cojo hasta plaquitas aquí. Hacedos eso, por favor. Seguís demasiado, a mi parecer. Pero bueno. Vamos a pierder aquí plaquitas, que es oro gratis y me va a venir bien. Además, también ejercer aquí presión. Lo que ganamos, que esto es otra cosa que no se ve, pero que pasa. ¿Qué haces, amigo? Are you ok? Hostia, vaya grideada. Se acaba de pegar al Lucian, tú. Por cierto, Lucian necesita buffs, ¿eh? Vaya a ser, ¿no? Vaya a ser, ¿no? Hostias. No esperaba, no esperaba el daño, la verdad, ¿eh? Ha sido más mala mía que de nadie. Esperaba que me pegara menos, digo, hostia, no sé. O sea, joder, es Lucian, ¿sabes? Va a 2-2. No va a matar. No, no. Tiene dos ítems, te mete una flash básico, Q básico y te mata. ¿Por qué? Porque es Lucian, ya está. Sin más, ¿no? Me hubiera gustado tener exhaust, tío. Pero no puede ser, porque lo lleva el Ezreal y Ezreal está en bot en vez de en medio. En fin, seguimos cogiendo oro y nos ponemos un point en oro cuanto antes. Y ya está, ¿vale? Lux no creo que haga mucho este game, sinceramente. Así que nada, nos va a tocar jugar a lo que se puede jugar. Vale, en Flash Theory. No quiero ir a top. Me quedaré en medio, yo creo. Es que esta Lux tampoco creo que vaya a hacer mucha cosa con el oro que he cogido, así que se lo pillamos sin mucho miedo y fuerita. Oh, shit. Tenemos al Warwicko aquí. Tiene ulti. Le sobra literalmente los recursos al Warwick. Así que nos hace falta que Garen esté con nosotros y no a tomar por culo de lejos. Pero, bueno, en fin, es lo que hay. Es lo que hay. Si comparamos ventajas, vamos mal. ¿Vale? Garen parece que es el típico jugador que llega a Master haciendo la típica de Split Push, ¿no? Porque el pobrecito, a duras penas, a duras penas está jugando. Lux otro tanto de lo mismo, porque le está ganando una Zeri en medio, no sé cómo. Que va con Ronan de primer ítem. Y el único que está jugando parece ser es Atrox, de todos estos. Así que, nada. Nos tendremos que adaptar sin más y ya está. Nos tendremos que adaptar y ya está. Warwick va a ser un problema gordo esta partida. Pero gordo, gordo. Aquí el Darius me da un poco igual porque llevo Corona. Hay que pillar este dragón, ¿eh? Esta torre en principio es nuestra. Obviamente, es que ha hecho dos veces lo mismo el Warwick y no puto aprendemos, tío. No aprendemos, gente, no aprendemos. Esto ya es, pues bueno, es lo que toca, sin más. Es triste, pero es lo que toca. Vale, dragón es suyo. Warwick puede estar por aquí, no está en dragón. Garen está tirando torres a lo... ¡Dumacio! Ese dragón no voy ni a ir. Porque no se puede pillar, es imposible. A ver, espérate. Un pinky aquí. ¿Lo puedo pillar? Estaría bien, ¿no? Dando cuerda. Booth tenemos a dos Squishies. Si caminan para adelante, me lo podría quedar, ¿no? No. ¡Uy! Se muere, ¿eh? De sobra. De sobra, de sobra se moría. No hacía falta hacer tanto, creo. Pero bueno, uy, está bien. Vamos a pillar más AP. De momento, a ver si nos da tiempo a escalar. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que al Warwick creo que no me lo voy a poder cargar, por muy bien que lo haga. Tengo la sensación de que no me lo voy a poder cargar. Porque va muy gordo, tío. Y estamos todo el rato luchando al final igual. Uno para uno, uno para uno, uno para uno. Y justamente se le da bastante bien luchar uno para uno, ¿no? Al Warwickus. Estoy llegando, pero no sé si de esto. Aatrox debería sobrevivir a esto. Si no sobrevive, estamos mal. Pero nada. La de tirar para atrás no se la saben mucho, ¿eh? O sea, molaría que a veces tiraran un poquitín como para atrás para que llegáramos y tal a las teamfights. Aatrox ahí ha hecho lo mismo antes. Yo creo que simple y llanamente que no entiende que estoy llegando, pero por la línea que me toca llegar, que es la mía, ¿no? Entonces, no sé. Un poquito extraño, la verdad. Voy a baquear, me cojo para explosiva y vamos escalando la P. Ya os digo que de momento, poquito, ¿eh? Mira, se está cargando a Lux sola. La de buildearse, Lux se la dejó en casa, parece ser. Oye, sin más, nos va a tocar a nosotros hacer daño esta partida, ¿eh? Ni Lux ni Ezreal van a cumplir su rol, así que sin más, nos va a tocar a nosotros y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Por esa misma razón estamos farmeando, así que oye, lo he dicho. It is what it is. Le hago literalmente cero damage al Warwick user. El siguiente dragón deberíamos lucharlo, tío. El problema es que no sé si vamos a llegar. Intentad no pegaros, la verdad. Tengo rabadón, quiero cogerlo tranquilamente. Mira, han matado a Aceri, no está mal. Hay que vigilar sobre todo con Warwick. Los demás, la verdad, que no me preocupan mucho, ¿eh? Bueno, a lo mejor Darius, ¿no? Pero poquito más, ¿eh? No son muy peligrosos. Aguantan un montón, eso sí, ¿eh? O sea, entiendo que se entiende. Aquí probablemente estoy muerto. No me escapo aquí ni mañana, ¿no? O sea, es un puto Warwick, tío. Es duro que el Warwick vaya a 11-1, ¿eh? Siendo un campeón como es, que es bastante mediocre, yo incluso diría. Ah, es triste, es tristón. ¿Llevamos algún anti-heal? Sí. No, no, solo lleva Ezreal. Me vendría bien. El problema es que no me fío que los objetivos los vayamos a asegurar teniendo en cuenta lo que he visto. Entonces, yo lo siento, ¿eh? Pero voy a tener que ir un poco más... A intentar pillar objetivos. Sobre todo este, tío. El Warwick está inmortal ahora mismo, ¿eh? Inmortal. Somos 3 ADs y 2 APs y se está buildeando MR, tío. Se está buildeando MR. O sea, me flipa la barba. Podría cubrirse mucho más daño de otras maneras y va a tocarme los cojones a mí, al señor. Ostras. ¿Dónde has ido a entrar, amigo? Vale, me lo quedo yo. Perfecto, ¿eh? Es muy buena esta. Habría que correr de aquí, por cierto. Obviamente aquí no puedo hacer nada porque estos señores tienen un montonazo de oro. Pero me he quedado el dragón. Oye, no puedo hacer más. Vuelvo a repetir. Cancelarles el último dragón, sobre todo era de alma, de agua, ¿no? Nos habrían reventado con eso. O sea que, oye... Mejor que eso no puedo hacer. Tenemos un Garen que el pobrecito, ya lo veis, que no da mucho abasto. Ya veis que le cuesta, ¿no? Es el demacia continuo. Entonces, bueno. Oye, yo qué sé. ¿Qué le podemos pedir a este Garen? Esa es la pregunta. ¿Qué le podemos pedir? Muy bien. Bueno. Vamos cogiendo oro poco a poco. El Atrox. No puede ser que este tío realmente sea máster. Ya. Ya. Ya, ya. Y peor se va a poner. Como Riot no coja cartas en el asunto. Pero bueno. En fin. Nothing new. Mira el Garen, mira el Garen. Todo feliz. El Garen, todo feliz por la vida, tú. Ah, necesito 500 de oro más. A ver si los puedo pillar de alguna manera inimaginablemente estúpida. Eres reales totalmente colapsado. Ok. No deberíamos pegarnos aquí, ¿eh? Sois conscientes, ¿verdad? No deberíamos. El Garen está a modo trollardo que te cagas ya. Como que se la suda un poco el game. Ok. Tengo en nada ya esto. Vamos a ver si... El Baron se lo están haciendo, ¿eh? 100%. No voy ni a ir. Porque sé que es suyo. Entonces con esto completo build me haré probablemente Zonias. Aunque si Warwick se quiere... Me quiere matar, me va a matar. Que es más, las veces que he muerto ha sido por Warwick porque literalmente me pilla y me revienta. No sé qué hace este amigo. También os digo. O sea... No entiendo cuál es la gracia de literalmente suicidarse aquí. Pero vale. Entiendo que esto lo podemos defender. Espero que no se hagan ancianos, simple y llanamente. Que probablemente se lo hagan. Pero... Lo puedo llegar a pillar si lo defienden muy mal. Madre de Dios. Aunque esto que estoy viendo tiene menos uno de sentido, de repente. Necesito visión, así que vamos a aguantar aquí. Y miramos qué puedo hacer. Lo van a sacar. Cosa que me va a complicar el cogerlo. Perfecto. Nos llevamos a Ancianete. Y aquí a lo mejor podemos hacer algo ahora. Muy bien. Eso pasa por confiarse. Yo es que tengo muy calculado el daño al final. Entonces... Por muy buen jungla que sea. Si yo pego 2500 con una ulti combo. Te voy a normalmente robar el objetivo. O sea... Tengo mucha confianza en mí. De que ese objetivo me lo voy a quedar cuando ya tengo full build. Entonces... Es eso, ¿no? Supongo que se ha confiado. Porque no le tiene que tocar muchos supports que roben... Ancianos, ¿no? Pero que vamos. Que esto no nos hace ganar la partida inmediatamente. Tendremos que hacer bastante más. Si la queremos ganar. Esto ya cambia la cosa. Este shutdown cambia cositas. Y este otro también. Uf, duro. Uf, ¿y este lag? Madre. Pero que está... Yo he visto un Lucian irse a base. Pero no sé qué ha ocurrido. O sea... Vale. Bueno. Ok. No... No... No tengo preguntas, juez. No tengo preguntas. Vale. Vamos a aguantar un momento. He vendido el item de soporte. Porque voy a comprar directamente... Este otro, ¿vale? Liandry, tío. Este game... Hay dos tanques, ¿eh? A ver. Warwick tampoco es tanque. Puedo ir con despertar de robar más perfectamente. Ir a un poquito a matar, ¿eh? Vale, bueno. Me pongo un poco in-game con esto, la verdad. Obviamente, varón es más difícil de robar porque tienen ellos la parte del muro, ¿no? Entonces cuesta más. Pero puedo seguir robando. Lo que pasa es que me la voy a jugar el triple. Obvio. ¡Qué emocionante! Me lleva este. Otro tanto de lo mismo con esta. Nos viene el Warwickus, ¿eh? Me lleva este otra vez. Este también. Y este también está muerto. Ok, vamos a acabar. Orianna, soporte, amigos. Sí, señor. Podemos, ¿eh? Podemos acabar. Ya veis que la ulti la tengo que danada, pero porque obviamente estoy cogiendo kills y el ítem de la manita te va regenerando, digamos, el CD, ¿no? Y tal. En principio acabamos, ¿eh? Cinco segundetes. Se sobra. Un segundo. Y, amigos. GG. Tiene tres partidas remontadas. Es lo que toca, tío. Os lo he dicho mil veces. O sea, si tienes nueve de KDA, te va a tocar siempre el peor equipo de todos y vas a tener que pegarte tú el carro increíble. O sea, cuanto más KDA, más espalda tienes que tener para meterte a la chepa, a la peña que te toque. Es lo que hay, ¿vale? O sea, el juego está así diseñado. Y tengo que jugar a este tipo de campeones porque si llego a jugarme una Nami o una Yana o una Sona a esta partida, no la ganamos. Os lo garantizo que no. ¡Ay! GG. Hombre, ha sido una partida bastante clean, ¿eh? Os voy a enseñar el momento en el que han empezado a perder el game, ¿vale? Vale, aquí, ¿qué está ocurriendo, no? Vamos a analizar un poquito. Venga. Tenemos una partida que vamos. 18.35, minuto 18, y os con varón, nosotros sin. Con presión ya en bot, que no hace falta que la toquemos, ¿vale? Con dos muertos que se acaban de suicidar, que es Atrox, que es el jungla, por lo tanto el dragón anciano es suyo, ¿vale? No lo podemos pillar en principio. Y con Ezreal, que acaba de pegar una de pa'lante y casi se suicida, ¿vale? Bueno, casi no, se ha suicidado. Bien, tenemos una Lux, que está conmigo, si no me equivoco, en este setito. Y Garen, pues haciendo un poco lo que sabe hacer Garen, ¿no? Gritar de mafia a los cuatro vientos, y si ocurren cosas buenas, bien. Y si ocurren cosas malas, grita otra vez de mafia. Y ya, ¿no? Bien. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Yo con la build que tengo de Orianna, que en este caso es build completa. Aquí vemos la build, ¿no? Yo tengo full build y tengo un objeto que se llama Orbe del Infinito. Que además de hacer críticos, bueno, haces críticos cuando los enemigos tienen un 35% de vida o menos. Y los críticos hacen que tus habilidades peguen, creo que era un 20% más, ¿vale? Como ítem multiplicador al final está bastante guay, porque, pues yo que sé, si pegas con tu combo entero, me lo invento, ¿eh? 3.000 de daño, pues con el Orbe del Infinito y con los críticos pegarás 3.600. Y esos 600 es bastante, es un buen extra, ¿no? Creo que es un 25, ¿eh? No, es un 20, ¿vale? Así están golpes críticos que hacen 20% extra con un 35, lo que decía, ¿no? Vale. Entonces, yo me hago esto, principalmente cuando veo junglas. Esto podéis hacerlo en medio también, ¿eh? Me hago el Orbe del Infinito más que para matar a gente, que también va bien. Es un ítem muy completo, con penetración tanto porcentual como plana, ¿no? Es también un buen ítem para robar objetivos, porque ese 20% de daño extra adicional que hace contra enemigos también lo hace contra monstruos y contra minions y contra todo. ¿Qué significa? Que cuando un enemigo está a menos del 35% de vida, hacemos ese daño extra. Los junglas, ¿qué suelen hacer? Es smitear el dragón, varón, etcétera, cuando tienen muy poca vida. Y un dragón, un varón anciano, etcétera, que tienen 12.000 de vida, ¿no? Vale. Eso significa que ese 35% de vida, más o menos, no voy a calcular exacto, pero con 4.000 de vida o menos ya le estás haciendo siempre críticos, ¿vale? Con 4.000 de vida. Lo que significa que, si haces un poco cálculos de tu daño y demás, claro, si tu combo de base pega, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? La ulti ahora mismo de Orianna en esta fase de partida debe pegar unos 1.000, ¿vale? Y la W unos 700 largos, aproximadamente 600, 700. Si tenía que pegar 1.600, pues en realidad no pego 1.600, pego 2.000, ¿vale? Como Outsmitea un Warwick, aunque pegue la Q, da igual, ¿eh? Como Outsmitea un Warwick a una Orianna, si yo lo hago bien, un anciano no lo hace, ¿vale? Es como un Gragas AP. Gragas AP tira una Q y una ulti y si lo timea bien es imposible, no le puedes ganar un smite a un Gragas, ¿no? Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Obviamente las tiene de perder Warwick, pero no lo sabe porque no me ha visto la build, no sabe qué campeón soy, no entiende nada, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿no? Vale, ¿el dragón está apareciendo? ¿Aparece? Ellos obviamente están pensando, oye, dos muertos, estamos viendo a Galen en top, yo creo que esta gente se ha rendido ya, hagamos anciano tranquilamente, amigos, que no ocurre nada, ya veis que el amigo Warwick tiene smite, o sea, lo tiene, ¿vale? Es decir, no es que lo haya cogido porque literalmente no tenía, no, no, tiene smite. Y se han confiado, ¿no? En plan de, va, esto está hecho ya. Perfecto, bueno, pues empieza en el dragón, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, Zira está arriba defendiendo a Galen, que dentro de lo que cabe no está mal, aunque debería ser Darius, pero Darius tiene cierta utilidad aquí en bot, que no está cumpliendo y os lo voy a explicar, ¿vale? Darius, que en este caso es un off-tank, un tanque, ¿vale? Que también acaba pegando, o cualquier tipo de tanque, puede ser también el support, deben cumplir una función cuando se está haciendo un objetivo, ¿vale? Sobre todo en este tipo de situación en la que, como mucho, hay una Lux y una Oriana aquí, ¿vale? Que es la única información que tienes. O sea, como mucho hay una Lux y una Oriana. Uno, ¿vale? La función de cobertura. ¿Qué es la función de cobertura? Debería estar Darius en vez de haciendo el putísimo imbécil, porque no tiene otro nombre, perdonadme, ¿vale? Pero es que en vez de estar haciendo el putísimo imbécil aquí, en una línea que ya tiene push de base, porque tienen el inhibidor, ¿vale? O sea, se va a pushar sola. En vez de estar aquí, si Darius está aquí, ejerciendo presión, pero presencial, en el sentido de que, oye, yo estoy aquí, no os acerquéis, porque a lo mejor nos mato, pero os bajo, ¿vale? Solo, solo haciendo presencia, aquí, es más que suficiente para que este dragón sea tres veces más difícil de robar para mí. Tres veces más, ¿vale? Lo que ocurre no es esto. Lo que ocurre es que, literalmente, Darius va a su putísima bola. Cosa que yo veo, y digo, perfecto, es la mía, ¿vale? Cuando lo vea 2500, pumulti, W, y amigos, smitéate eso, si tienes cojones, ¿no? Bueno, Darius lo he dicho, ¿qué estaba haciendo? Pues, el autista total, ¿vale? Y aquí es donde empieza un poco la decaída del equipo enemigo. Es que este robo de anciano no es culpa ni de Warwick, ni de Zeri, ni de Lucia, no estaban haciendo bien. Pero Darius, que alguien me explique qué sentido tiene estar pushando esta línea, en este momento de partida, teniendo un anciano gratis. Gratis, porque al final no les ha salido gratis, ¿no? Bueno, pues nada, pasa lo que pasa, ¿no? Que este y que está muy bien, ¿eh? Que el tío iba... ¿Cuánto iba, perdón? Dame un segundo. No sé cuánto iba, iba bastante bien. Que el tío puede ir 7-3-14, pero que este oscore no hace que sea más inteligente jugando, ¿vale? Ese oro no lo he aprovechado para nada en esta zona. Aquí ya os digo, llega a hacer cobertura, no llego al dragón y ganan el game. Esta partida era ganada aquí, suya ya. Era 100% suya. Pero el Darius se ha cagado encima. Se ha cagado encima haciendo un push que no tiene ningún tipo de sentido. Que es que da igual a quién se lo preguntes, da igual si se lo preguntas a un chino, un vietnamita, un turco o a un estadounidense. Todos te van a decir, este Darius está troleando, pero lo más gordo de la vida, ¿vale? Y es simplemente por esto, porque podría estar ejerciendo su lugar de cobertura o de presencia, ¿vale? En este caso, obviamente, también han fallado en otra cosa, que es en términos de wards, ¿vale? Tú puedes haber matado a dos contrarios, pero si en esta zona tú no tienes wards, ¿vale? Porque yo aquí me meto. Nos vamos a meter con la visión enemiga, ¿vale? Que es esta. Vamos a... A ver... Bueno, da igual, está bien. Puedo poner un poquito más para adelante. A ver, vamos a avanzar un poquitín, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta zona... No hay wards. Esto es otro problema más, ¿vale? Lo veis, ¿no? Todo este rato ellos no sabían que estábamos aquí. No lo sabían. ¿Por qué? Porque no han puesto bien wards, ¿vale? Siempre que se hace un objetivo neutral, da igual si está el jungla o no está el jungla. Obviamente, que no esté el jungla es mejor, porque es más fácil hacerlo, ¿ok? Pero este ward, exactamente, con este ward, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Visión del Shaco, que va a estar ahí robándote... ¿Qué ganas? En vez de aquí, ¿vale? En el caso del equipo enemigo, pues puedes colocarlo aquí en el tribus, que te da una buena visión de esta parte, y esta parte, por si alguien se está colando, que en este caso, Darius está haciendo el troll aquí, tienes visión, pero bueno, tampoco tal, tampoco está de más. Lo puedes poner en este tribus, o, preferentemente, aquí, ¿vale? Que es el punto donde te va a iluminar más la zona del muro, y donde posiblemente pueda estar el enemigo esperando para intentar algo, ¿vale? Cosa que, obviamente, vuelvo a repetir, nadie ha cumplido como función, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, uno, Darius se confía, en el sentido de... ¡Ah! No veo a nadie. No problema, amigos. Esta gente ha baqueado y se han rendido ya. Y no ejerce su función de cobertura o de presencia. Y dos es el tema de wards. Aquí deberían haber wards, ¿vale? No te puedes confiar. No te puedes confiar nunca. Y pasa lo que hemos visto. O sea... Ah, por cierto, que esto me vendrá bien, ¿vale? Dame un segundito. Mirad esto, ¿vale? Como yo sé que mi combo pega aproximadamente unos 2.200 más o menos, si os dais cuenta, yo estoy preparado ya con la bola que ellos no ven, por cierto. No sé por qué, pero sudan de ella. Atentos cuando tiro la ulti, ¿vale? Yo cuando están 2.500 ya estoy preparando los dedos, ¿vale? Que en este caso es R, W o ulti de segunda, ¿vale? Mirad. Cuando llega 2.000, yo ya hago el combo. En 2.000 ya estoy preparándolo porque sé que a partir de 2.000 está muerto. Pues hay que calcular el daño, ¿vale? O sea, tenéis que ver cuánto más o menos baja por segundo el dragón. Y yo sabía que 2.500 cuando se castera la ulti más la W estaría a unos 1.800 aproximadamente. Y es lo que pasa. Y es cuando lo robo. ¿Vale? Esta jugada ha perdido un montón ya. Muchísimo. Un montón. Aquí ya han habido los típicos errores de que Lucian se piensa que me mata como antes y lo mato de una W. Que Ceri se piensa que me mata y la mato de una W. Etcétera, ¿no? Y aquí ya se han calentado un montón y acabo perdiendo el game aún más. Pero el error más tocho de la partida ha sido este. Y esto, de verdad, que espero que en algún momento si no sabes hacer esto no puedas llegar ni a Esmeralda. Pero es que ahora mismo hay gente llegando a Esmeralda Plus sin este conocimiento básico que es el de guardear esta zona. Esto. Y esto tiene que estar guardeadísimo. O sea, esta zona esta y esta haciéndote cualquier objetivo, ¿eh? Cero, ¿eh? O sea, cualquiera, ¿eh? Este y este guard tienen que estar aquí. Si no los tienes, macho, eres un pedazo de bronce de cuidado. Y de contra, a lo mejor micromecánicamente han jugado bien porque mirad cómo iban, ¿vale? Warwick iba 13-2, Ceri iba 8-4, Darius iba 7-3 y Lucian no sé cuánto iba, 3-5. O sea, iban tres personajes con un montón de ventaja. Pero no han sabido sacarla porque macromecánicamente se cagan encima, ¿vale? Sin más. Y eso es un poco la explicación.